Efectivamente, hoy hacia las 5 de la mañana aproximadamente, se recibe el reporte de la clínica Valle de Lili, donde informa el fallecimiento de la persona que salió afectada en el acto terrorista en el municipio de Jamundí. Recordar que nosotros, o la alcaldía de Cali, está ofreciendo hasta 100 millones de pesos de recompensa, igualmente la gobernación del Valle del Cauca, 100 millones de pesos de recompensa, para quien nos dé información oportuna que nos permita esclarecer ese hecho. Las capacidades de nuestra seccional de investigación criminal, está adelantando las labores preliminares a través de verificación de cámaras de circuito cerrado para poder identificar quién fue la persona que dejó esta motocicleta. Tanto la alcaldía de Cali como la gobernación del Valle del Cauca han anunciado una recompensa conjunta de 100 millones de pesos para cualquier información que conduzca al esclarecimiento de los hechos. Gracias.